Vamos a empezar a enlazarnos con las heladas, con el nuevo. Entonces, vamos a darle un minuto para abrir. Este, la realidad, ya estamos con las preguntas. Y solo les encargo el tono a alguien, porque se han ido desde el computador. Vamos, nos quedan. Sabina, Sabina. Todo es contenedor. No, 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 no. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a esta transmisión en vivo. Los saludo desde la sede principal del Departamento para la Prosperidad Social en Bogotá. Hoy con una invitada muy importante de carácter internacional. Ella es Sabina Altair, viene de la Universidad de Oxford, y ella es la directora de la Iniciativa de Pobreza y Desarrollo Humano. También nos acompaña nuestro director general, el doctor Memesio Rodríguez Garzón. Bienvenidos a los dos. Gracias. Sabina, primero, una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el motivo de tu visita a Colombia? Estamos aquí como OPI porque hemos estado trabajando con Colombia para muchos años, y ahora estamos aprendiendo, aprendiendo desde PS aquí en el gobierno, cómo ellos han utilizado su IPM para guiar la política social del país y para reducir la pobreza en la misma manera con mucha energía y para nosotros somos técnicos, tratamos de medir la pobreza. Pero lo que hemos aprendido mucho es también sobre las innovaciones aquí en Colombia en términos de presupuesto, focalización, coordinación de la política pública. que hay muchos países fuera de Colombia que quieren aprender. Entonces nosotros estamos aquí escuchando y viendo el progreso. Hablaste del IPM y esa fue la pregunta más recurrente en nuestras redes. ¿Qué es eso del índice de pobreza multidimensional? Pues, por muchos años hemos medido la pobreza en términos monetarios. Y esto es muy importante, sumamente importante, pero no es suficiente. Porque hay otros negativos de la pobreza, como falta de seguridad humanitaria, falta de crecimiento, de educación, de trabajo. Y el IPM es el índice de pobreza multidimensional. Y este índice capta otras dimensiones de pobreza fuera de lo humanitario. Es decir, que podemos ver para cada persona las diferentes carencias que ellos experimentan en realidad en sus vidas. Y tratar de identificar quién tiene tantas carencias que es pobre. Entonces podemos medir el nivel y también la composición de pobreza nacionalmente, pero también por diferentes departamentos o grupos de la sociedad. Director, ¿en qué momento Colombia asume el IPM en su implementación? ¿Y cuál ha sido la experiencia? ¿Cómo nos convertimos en pioneros? Realmente arranca el inicio del gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Y es con la ayuda de Opis el poder entender en Colombia que la pobreza no es simplemente un tema de recursos. Ver la pobreza como un tema de recursos o como un tema de pobreza monetaria es una visión sesgada a la pobreza. De nada sirve tener un ingreso superior a la línea de pobreza establecida en el país. Cuando los hijos no tienen acceso a la educación, cuando no tienen acceso a la salud, cuando no tienen acceso a una casa o a unos servicios públicos, que en pocas palabras constituyen la calidad de vida de cada una de las familias. Entonces, a raíz de esa ayuda que tuvimos con Opis, fue que nosotros podríamos implementar en el gobierno el índice de pobreza multidimensional. Nosotros arrancamos con un índice de pobreza multidimensional superior al 30% de la población. En pocas palabras, de 100 colombianos, 30 eran pobres, no simplemente por ingresos, sino eran pobres en educación, pobres en salud, pobres en vivienda. Y eso realmente es una pobreza mucho más estructural. Lo que hemos hecho es trabajar con las distintas entidades del Estado, no simplemente por superioridad social, sino todos los ministerios y todas las entidades para llegar a esa población más pobre. Y hoy vemos cómo el gobierno ha pasado de ese 30% a el 17.8%, que es la última cifra que tenemos del año 2016. Y ese 17.8% es muy importante porque fue la meta que se puso el gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo como la meta de la población de la pobreza. Es decir, que lo cumplimos un año anticipadamente. Vamos a tener ya en los próximos días, en las próximas semanas, la publicación oficial del DANI de la cifra de pobreza para el año 2017, que es la última cifra con la cual, pues obviamente, cerramos el gobierno. Doctora Sorina, ¿qué otros países están implementando el IPM y cómo les está yendo? Muchas gracias. Muchas. Hay muchos. Hay muchos países aquí en América Latina. Tienen con México, Ecuador, Ecuador, Guatemala, Guatemala, Chile, Panamá, la República Dominicana. Y ellos sí tienen el IPM como su estadística nacional oficial de pobreza al lado del monetario público. Y también otros países como Pakistán, como Gotán, Nepal, como Muzamique, en África, como Arminia, en el este de Europa. Este tipo de gobierno también lo tenemos. Y la mente no solamente es medir la pobreza, pero también mediéndolo, dar un herramienta para lo que se busca, el sufrimiento de muchas personas, en una manera más eficaz y más ordenada que antes. Y por esto muchos de estos países tienen ingresos en Colombia. Y aunque estos son algunos países que lo tienen, hay un red bastante grande, ahora con más de 50 países, y somos la secretaria para la red, red sur sur. Y ellos están diseñando, utilizando y cambiando sus experiencias. Y el presidente Santos aquí con el premio Nobel en Economía a Marquesen lanzó en 2013. Y había una reunión de la red aquí en Colombia, otros en China, próximos están en Sudáfrica. Entonces es un red de mucho interés en este tema. Y estamos aquí para aprender más de sus experiencias al ser. El director nos pregunta Juan Rivera, desde Pereira, si hay un antes y un después de la aplicación del IPL. ¿Algo cambió? ¿Algo mejoró? Sí, pues como lo decíamos hace algún momento, arrancamos con un 30% y vamos con un 17%. Pero el antes y el después, aparte del tema de los números tiene que ver, es para qué nos sirvió a nosotros venir la pobreza multidimensional. Aparte, para tener un número, ¿de qué nos ha servido? Y la contribución más grande del IPL ha sido para generar políticas públicas. Y es ahí donde todos los años tenemos la trazabilidad de cómo nació el programa de cerración. Porque vimos que teníamos en pobreza multidimensional un gran componente de atención a los sistemas de atención a la niñez y a la adolescencia. Luego los programas de vivienda gratuita. Vimos cómo la dimensión de vivienda, el acceso a la vivienda, marcaba muy alto en el índice de pobreza multidimensional. Y ahí sale el programa de vivienda gratuita, salen los programas de subsidios de vivienda, salen los mejoramientos de vivienda que hacemos en nuestra vida social. Y eso ha sido indispensable para que el IPL no sea simplemente un factor de medición, sino que sea un generador de alarmas para la creación de políticas públicas, y especialmente de políticas sociales que vayan dirigidas a la población no vivienda. Ana Marías de Cali también te está preguntando cómo se complementa la medición de IPM con la medición de pobreza monetaria. No tiene muy claro si se está usando solo una en Colombia, ¿se complementa o cómo funciona? Usamos las dos. Usamos en Colombia, tenemos las dos mediciones, tanto la pobreza monetaria como la multidimensional. ¿Por qué nosotros usamos las dos? Porque tienen mediciones y tienen factores que son distintos. La monetaria es importante porque es el recurso que reciben las familias al interior de sus hogares para cubrir sus necesidades. Pero el IPM, por el otro lado, nos da oportunidades que son mucho más estructurales. Y yo siempre he puesto un ejemplo a todas las familias que me dicen, bueno, pero ¿cómo así que uno puede superar la pobreza monetaria y puede superar, de otro lado, la pobreza multidimensional? Y uno si está trabajando y tiene un ingreso, uno no es pobre, si supera la línea de pobreza que en Colombia está más en un poco por encima de los 900 mil pesos por cada uno de los hogares. Pero si una familia, la cabeza de hogar, se queda sin trabajo durante un largo periodo de tiempo, inmediatamente se vuelve pobre. Pero en la pobreza multidimensional, cuando ya uno le ha dado vivienda, cuando ya uno le ha dado acceso a la educación, a la salud, esas son cosas que no se le pueden quitar a las aves a la familia de la noche a la mañana. De la noche a la mañana no se va a perder el acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, a los servicios públicos. Y son temas mucho más estructurales. Entonces la pobreza monetaria fluctúa mucho y va acorde con la economía. La inflación impacta mucho la pobreza monetaria. Pero la pobreza multidimensional, aparte de tener en cuenta también el ingreso, tiene en cuenta factores estructurales que necesitan intervención no simplemente de temas económicos, sino de temas sociales que están dispersos en los distintos ministerios y en las distintas entidades del Gobierno Nacional. Entonces por esa razón usamos los dos indicadores, los dos se miden y los dos se combinan para generar esas políticas sociales que impacten a las personas que más lo necesitan. En el día de mañana, Sabina va a tener una entrevista con nuestro presidente Juan Manuel Santos. Los usuarios también querían saber qué temas van a destacar en esa reunión. ¿Cuál es la gente? Pues, en parte es reconociendo el liderazgo de Colombia y el presidente Santos en el mundo en términos de implementación del IPM en una manera muy competente desde el partido de la organización de DANE, hasta en parte de la política social, con el IPM, con todo interés. Queremos, tal vez, aprender, documentar, compartir la experiencia de Colombia con los otros países. Esto es un parque. Otra vez, reconocemos que hay otros países que tienen muchas preguntas muy prácticas porque tal vez sufren conflictos, porque tal vez tienen preguntas técnicas de cómo hacerlo. Entonces, ellos quieren invitar al presidente también a escuchar un poco más de su experiencia. Y otro es que, mira, la pobreza no solamente reduce por medición, por victimizarla, pero necesitamos voces y corazones que fuertemente quiera el sufrimiento humano que podemos reducir tiene esta prioridad. Y lo que hemos visto en Colombia y en algunos otros países de la red es que hay personas que, en particular, tienen este esfuerzo para reducir la violencia. Lo hemos visto con el que empezamos, ¿sí? Entonces, queremos reconocerlo y también ver, bueno, cómo otros países pueden tener, no solamente la manera técnica, de medición y de implementación del gobierno científico, pero también este cortón de esfuerzo para la reducción de la pobreza. Director Jadín, desde La Guajira, nos pregunta qué retos le quedan al próximo gobierno en términos de superación de pobreza. Bueno, La Guajira es mi departamento, yo soy de La Guajira y La Guajira es el segundo departamento más pobre que tiene todo el país. Y los retos que tiene el siguiente gobierno y que tenemos nosotros hasta el último día de este gobierno, hasta el 7 de agosto, es seguir contribuyendo en esa reducción de la pobreza. Y hay distintos componentes y esos varían según cada uno de los departamentos. Específicamente para el departamento de La Guajira tenemos que seguir nosotros impulsando el tema de seguridad alimentaria. No es posible hablar de superación de la pobreza cuando nosotros no podemos solucionar los problemas de suministro de agua potable, de suministro de alimentos o de seguridad alimentaria que ellos mismos tengan la capacidad de producir. Pero adicionalmente a eso, ya no hablando de la población indígena, sino de la población urbana, la capacidad instalada de generación de ingresos. Son departamentos donde el único, casi que el único empleador es el sector público y eso hace que las personas no tengan acceso a diferentes empleos. Y por esa razón hay que comenzar a incentivar no simplemente los pequeños emprendimientos que son individuales, sino esos emprendimientos de pequeñas y medianas empresas para que le den la oportunidad de trabajo a otras personas y de esa forma poder generar ese ingreso que necesitan para superar la pobreza. Y en otros componentes de pobreza multidimensional tenemos que seguir avanzando en temas de atención a la niñez y a la voluntad. Eso es uno de los indicadores que más marca en el departamento de la Guajira, pero adicionalmente a eso, a condiciones de vivienda y acceso a servicios públicos, que también es uno de los factores críticos en el departamento de la Guajira. Entonces esos son los retos que tenemos hasta el 7 de agosto de este gobierno, pero que son los mismos con los cuales continúa el nuevo gobierno que arranque a partir de ese mismo. Sabrina, una pregunta más desde el contexto global. ¿Qué rol tiene la implementación del IPM en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible? Sí, es una muy buena pregunta. Y el primer método de los ODS de Desarrollo Sostenible es el de la pobreza. Pero la pobreza está definida en una forma multidimensional, que tiene muchas formas y dimensiones. Entonces el IPM es uno de los indicadores, uno de los métodos del ODS y Colombia también tuvo un papel muy importante en esto. Pero lo que significa es que hemos visto nosotros en realidad un cambio muy fuerte en el entendimiento de la pobreza a nivel global. Que todos reconocen que es multidimensional, que las carencias están interconectadas uno con el otro, que necesitamos políticas multisectorales y que también necesitamos la voluntad para dar la prioridad como es primero de las metas sostenibles también y tener prioridad a nivel global. Director, nos preguntan las personas que se conectan a esta hora a través de nuestra página web y nuestro canal en Facebook, ¿dónde pueden conseguir la información del IPM? Digamos, si acceden al DANE, al DNP, ¿qué rol, qué competencia tiene cada uno y dónde está la información? Gracias. Pero realmente la entidad que es responsable tanto del cálculo como de la publicación de las cifras del IPM es el DANE, que es el Departamento Nacional de Saís Dica. Y tiene que ser de esa forma porque es una independencia. No tiene sentido que las entidades que trabajamos en superación de la pobreza seamos los mismos que, en pocas palabras, evaluemos y saquemos los resultados de reducción. Si no tiene que ser un presidente, completamente independiente, como lo hace el DANE. Las cifras están publicadas recientemente en el Departamento Nacional de Convención, sino también en el DANE, pero también en la página de Prosperidad Social hay muchos documentos donde tenemos cuadros, comportamientos, no simplemente de la pobreza multinacional, sino de la pobreza monetaria y la pobreza extrema, que también es, como todos sabemos, es la pobreza mucho más dura, mucho más difícil. Entonces, esa información es pública, es de conocimiento para todos los colombianos y también pueden ver los avances y el comportamiento a través de los años que hemos tenido en estos tres tipos de pobreza. Nos pregunta también Jaime Borrero desde Bogotá, ¿qué incidencia tiene la promoción del consumo local en el trabajo que se hace desde el gobierno para superar la pobreza multidimensional? El consumo local es muy importante porque en la medida en que al interior de las comunidades se incentiva el consumo local, esos ingresos de la venta de esos productos quedan en la misma población de donde se está vendiendo. Y eso hace que las utilidades no se vayan a grandes compañías, sino que se queden en esa población, que es la población que cultiva los productos, que es la población que hace los productos local. Y lo que hacemos con ese consumo local es que esos mercados se activen generando más empleo, generando ingresos, pero que se queden en ese departamento y no se vayan a distribuir a grandes compañías productoras a nivel nacional, que ya tienen un nivel suficiente de ingresos y que en pocas palabras lo que hacen es concentrar ese nivel de riqueza. Entonces la forma de consumir localmente lo que hace es redistribuir un poco que ese ingreso se quede realmente en el país. Bueno, entendemos que Sabina tiene una agenda muy apretada en su visita a Colombia y a Bogotá, por eso vamos a terminar esta transmisión. No sin antes agradecerles a los dos su tiempo en este espacio y las preguntas que nos hayan extendido a redes, también vamos a tomar el tiempo de responderlas uno a uno para poder generar esta conciencia y conocimiento en torno al índice de pobreza multidimensional. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos en una próxima ocasión.